Salamá 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 Olé lula ya salamá, salamá ya salamá, me daugina de salamá Salamá ya salamá, me daugina de salamá Olé lula lula, olé lula ya salamá Olé lula lula ya salamá, salamá ya salamá, me daugina de salamá Salamá ya salamá, me daugina de salamá Olé lula lula ya salamá, me daugina de salamá Isma'lá lach afyetsa, vilách neshmoorka, vechol derecha ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video